Siempre que mis papás me llevaron a una boda, a un 15 años, una boda Siempre había un compa que andaba, pero hasta la madre dándole vueltas a la pista Perdido el vato con el saco desarreglado, camisa de fuegre No sé si te das cuenta de ese tipo de compas que a las 12 de la medianoche Anda hasta su chingada madre con una cara de pendejo dándole vueltas a la pista Más o menos así, como parezco el decir es tan amable de repente Se escucha acá y habla Yo no sabía, yo no sabía, pero todo borracho siempre tiene una mano dentro de la bolsa No sabía para qué era, pero es para detenerse Aquí se detiene, o sea, quieres avanzar, tienes que sacar la mano Y aquí te detienes Yo me acuerdo de un tío que empezaba a buscar a su esposa en frente de toda la gente en la gritadera Perdido mi tío, vieja Y gritaba, porque eso es algo característico de un vato que anda Se le gopere Y se vuelven imprudentes, güey, se vuelven imprudentes Porque si los hombres somos, la mayoría sentimos o el instinto es de animal Porque ves a una muchacha guapa y la volteas a ver y la chingada Pero ya te vale madre, güey, o sea, ya te le quedas viendo Ah, claro, güey, porque anda sobrio y la volteas a ver así, te le regresas y te traes la imagen hacia este lado Y aquí tú la desglosa, ¿no? Pero ya, pedo, te le quedas viendo así a las pompis de una morra Y en ese entonces mi tío más bien estaba viendo a una muchacha que traía pareja Entonces donde le dio la vuelta su pareja, pues obviamente se le notaron más las pompis en un bonito pantalón que traía ahí Y se le quedó bien Pues si nada más que de frente estaba el vato con el que estaba bailando ¿Qué le ves, güey? ¿Qué le ves? Y mi tío No, no, no Me perdió un peso, me perdió un peso Estaba buscando ¿Qué le ves, cabrón? No, no, no Para nada Nadita, nadita ¿Sí le estabas viendo algo? Te lo prometo que no Se quiso despistar mi tío y se volteó para ella Y el mesero le dijo Mesero, ¿me traes un teculo doble, por favor? No, se le salió como quiera Y siguió gritándome Obviamente la esposa que estaba ahí viendo todo el show escondida Porque son de esas señoras que cierran los ojos para que nadie la vea a ella Así está Y se pone a buscar el compa a su vieja Amor, ¿dónde anda? ¿Sí, quitita? ¿Dónde andas, amorcito? Imprudente ¿Dónde andas, que de onda que no te vuelo? Hombre La señora en la mesa con los ojos cerrados para que nadie la vea Vas a ver, pinche Andrés Vas a ver Acércate aquí a la mesa Acércate aquí a la mesa Acércate Porque es de cuenta que está llorando Kiko Porque acentúa la R cuando se encabrona Acércate Y el compa no se quedaba callado No se esconda, chiquitita No se esconda Ladra, perra, para encontrarte La señora abajo de la mesa Enredada en el mantel de la vergüenza Vas a ver Parecía niño, era una bandera Vas a ver, hijo de tu chingada Acércate aquí a la mesa Hijo de tu chingada Acércate aquí Lo que me hay Te lo voy a romper en el hocico Menos el centro de mesa Ese me lo llevo yo Y son de las que se iban al centro de mesa Y hasta chingadasos Se agarran por el centro de mesa Mi mamá tiene 127 centros de mesa contados Es que mi mamá Cuando íbamos a una boda Ya ves que antes no había De que, ay tú vas con aquella Y aquí La host es que te lleva Si no, usted va aquí a acomodar No hombre Antes llegaba así donde te tocara Pues mi mamá nos sentaba Como somos cinco de familia Nos sentaba en cinco mesas diferentes Aquí te quedas tú, mijito, por favor Te encargo el centro de mesa Por favor, mijito, por favor Chingo de centros de mesa Hace poco quitó una foto De la boda de mis papás Pues colgó un centro de mesa Ahí también Le vale mal Dígate Una de las cosas Que más le molesta a mi mamá Una es esa O sea, la que Le molestan dos en la vida Una que le derroben O que le ganan En el centro de mesa Y la segunda Que le pisa en el piso Recién trapeado Con todo respeto Porque después Me puedo sonar como machista Porque una vez dije Ese pedo en un show No, es que pisábamos El piso recién trapeado A mi mamá Y una señora ¿Y tu papá ¿Por qué no la trapeaba? No sé Oiga No está mi mamá Ni mi papá aquí Para preguntarles O sea Sí, porque Mencionan como que Es machista Pero no Simplemente llegaron A ese acuerdo Mis papás De que mi papá El proveedor Y mi mamá Encargada Del trabajo más difícil Que existe en la vida Que es mantener La casa en orden En cualquier aspecto Chingos que no Arriba las mujeres Eso me chino Y las señoras Le traigo las tichas Manos todas callosas Oye Total Le pisamos el piso Recién trapeado A mi mamá Y se encabronaba De una manera Llegamos de la escuela Aventábamos la mochila Y nada más le pisamos Y son de esas señoras Que se encabronan Se traban Te dice el nombre De todos sus hermanos Menos el tuyo Y agarra dos Tres vecinos Y la chingada también Porque entrábamos Nosotros caminando Y de repente Dijan ¡Ey! Juan, Miguel, Antón, Roy, Edward, Francis, Antón, Mica, Hijo de la chingada Terminaba siendo Hijo de ella Pero también de la chingada Había una señora Que se encabronaba Patrullas y policías Una vez No sabemos ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Se escuchó Mi comandante Pasó Una señora Aquí desgraciadamente Apuñaló a su marido Cuarenta y tres veces En la espalda Por pisar el piso Recién trapeado Y agarraron a la señora No jefe Es que todavía no se seca No, Se van a meter Y les ponen una chingada Regresamos acá Donde estaba el tío Y la señora La señora Va a saber Andrés Va a saber Y los dos niños De Andrés En la boda Al ver el show Que estaba haciendo su papá Sacan este sonido peculiar Que dicen ira Y muchas veces ¿Te has dado cuenta? Así le hacen los niños Irá, irá, irá Mi papá Irá, irá La señora Andrés Los niños Saca el celular Saca el celular Para subirlo a Tik Tok Y las señoras Son de esas Son de esas señores Que no dicen Los nombres de las redes sociales Correctos Te van a subir Al taca-taca Andrés Y se sube el chingado Andrés Buenas noches Buenas noches Son de los que respiran El micrófono Quiero saber Que la gente Aprovechar Porque empiezan a decir Según él Frases acá Bonitas Para los que se acaban De casar Aprovechar el espacio De oportunidad Para Para mis sobrinos Que están Que están Están teniendo Matrimonio Yo estoy Muy Pero muy Asombrado De Todos los Matrimonios Modernos Que se casan Pensando En que no es Para toda la vida Y yo quisiera Decirles A esos Matrimonios Modernos Que no hay Parejas Felices Hay personas Felices Que hacen Pareja La señora Ay es Maízalazaro César Lozano ¿Quién es? Porque desgraciadamente Uno Piensa Que la felicidad Depende Del otro Y no es así Tienes que empezar A ser feliz Tú Para poder A ser feliz A tu alrededor A la gente Que se rodea Porque en el amor Hay aspectos Fundamentales Que me encantaría Compartírselos A ustedes Para que la relación Sea una relación Longeva Que sea una relación Duradera Duradera Ya se pone Melancólico Porque piensan Que mi esposa Y yo Hemos tenido Broncas Pero Los aspectos Fundamentales Obviamente Es amor O en su efecto Construcción De amor Comunicación Confianza Respeto Respeto Y fidelidad Todos Esos En conjunto Hacen Que una relación Sea más Sólida Y que a lo mejor Económicamente No vivimos A como otros Viven Pero con lo que Tenemos Mi esposo Y yo Somos Felices Y estamos Y de repente De andar muy dulce El pelado Bipolar este Se encabronó Con su vieja Se le quedó Viendo Y le dijo ¿O que sin Hasta hace falta Conmigo Cabrona? ¿Qué sin Hasta hace falta? Se bajó El micrófono Y una señora Chismosa Oiga, el micrófono No se escucha